Gracias por ver el video 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 La encuesta tiene 16% Carmen Hernández, 11% Eugenia Arzola, 11% Evargelina Moreno y 7% María Marla Lino. Ese es el resultado. Usted, Carmen, ganó la encuesta. Gracias. 8%. Si se fijan, Catalina y Artur, es más la población que no los conoce, así que hay mucho trabajo que hacer. Felicidades, Catalina. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Entonces, te vamos a pedir, Tito, que convoques a Manuel y a Fernando, a la unidad. Necesitamos un partido unido y que un precio es muy alto. Gracias. La facilidad se equivocó al entorno. La contratación. La contratación. La contratación. Esta, igual que todos los sobres, trae un oficio dirigido a mí donde explica la metodología, los municipios en los que se realizó la encuesta, los distritos también, los 13 distritos que nos correspondió de la coalición. explica también que es para mayores de 18 años con cabezas de director residentes en el caso de ustedes del distrito donde habitan y fueron 1.200 cuestionarios en todo el municipio repartidos en los distritos de acuerdo al número de directores que cada distrito tiene y la muestra fue aleatoria este sombra igual que todos trae esta hoja de protección y aquí dice distrito 1 el ganador es Juan Meléndez Meléndez con 18% luego sigue Revolto Campos con 14 después Enrique Sánchez con 7 Fue en Macías 5 y Salvador Escobar Ramos 3% Felicidades Fueron encuestados las dos sindicaturas que fueron encuestadas que fue con población mayor de 18 años con credencial de director residentes en el distrito en este caso o en el municipio Fueron 1.200 encuestas hicieron 1.200 entrevistas fue un estributo aleatorio y el resultado aquí lo tenemos en este momento según nuestro está una hoja de seguridad para evitar tarcografías y rayos secos aquí dice distrito 4 de americano el resultado el resultado es el siguiente Eva Rodríguez 16% Michelle Sánchez 9% Irma Ceredón 5% Berta Moreno 12% felicidades este es el resultado que tenemos compañeras este distrito tiene muy alto el porcentaje de no sabe o ninguno entonces se requiere un trabajo muy intenso el conocimiento es muy mínimo y hay que trabajar el 10 y 16 de febrero de 2019 1.200 entrevistas se realizaron en cada uno de los municipios y fue una muestra aleatoria aquí vamos a ver el resultado todas las sobres traen la misma protección que dice Morena de 100% en 2019 y luego aquí dice y luego aquí se llama municipios mexicales el resultado de la encuesta es Marina del Pilar 27% Lupita Mora 19% Sara Roble 16% y Sara Cepeda el 10% los que no contestaron o no supieron casi es un punto más que tú Marina y este resultado pues es hay que tomarlo en cuenta de que se requiere hacer mucho trabajo en el municipio y yo les quiero agradecer a las demás me gustaría que lo que platicamos aquí la semana pasada y ustedes también en el acuerdo que hayan tomado el día de hoy y lo podamos ejercer hay mucho trabajo para realizar en Mexicali este hay sin duda una gran posibilidad que ganemos la elección pero para eso necesitamos ir unidos ir sólidos ir muy fuertes la coalición juntos sabemos historia en Baja California Rocío, Rodolfo Meli y Zambrano y entonces vamos a conocer al igual que ustedes ahorita la presentación de la encuesta esta encuesta tiene tiene este oficio donde nos explica que se realizó en los cinco municipios en todos los distritos que nos correspondieron en las indicaturas de Tecate en la playa de Rosarito una encuesta para mayores de 18 años con credencial de votar y se realizó entre el 10 y 16 de febrero de este año así fue para residentes de los cinco municipios fueron 1.200 casos en cada casa en cada municipio con igual cantidad de entrevistas y fue una muestra aleatoria entonces aquí se está el oficio esta hoja la traen todas para los hombres y aquí está donde dice municipios Tecate el resultado es el siguiente Sarai Osuna 25% Dora Ruiz 19% Zulema Adams 34% la ganó Dora Zulema Adams este caso de esta encuesta a diferencia de casi todas las demás es mayor el número de los que si las conocieron que los que dijeron que la metodología fue aleatoria como en que municipios y distritos se hizo la encuesta los 5 municipios y los 13 distritos que nos correspondieron de la coalición también menciona que se hizo con residentes del municipio y del distrito para mayores de 18 años entonces voy a proceder ahorita a dar a conocer el resultado que como les decía tampoco nosotros lo conocemos traen una hoja de seguridad lo que dice el escrito 3 mexicano María Luisa Villalobos con 19% luego Liliana Araceli Piña con 11% y María Ivette Amador con 5% muchas gracias aquí es muy alto mucho muy alto el porcentaje que contestó que no sabe o ninguno eso significa que hay mucho trabajo que realizar allá les pediríamos que se sumen las perdedoras con la ganadora y que la ganadora invite a las perdedoras a que participen con ustedes en la campaña necesitamos ganar mexicano necesitamos ganar el congreso del estado y no solo ganarlo sino ganarlo con mayoría calificada por eso también eso fue uno de los motivos que el político este sobre contiene un oficio es un oficio donde nos explica más o menos el como se realizó la encuesta en los 5 municipios en los distritos que nos correspondió en las sindicaturas de Tecate y de Rosarito fue para población mayor de 18 años con credencial del rector para residentes de cada municipio 1200 entrevistas y pues nosotros creemos que nos está arrojando un resultado objetivo y parcial vamos a conocer al cual que ustedes ahorita el contributo de quien valora el texto lo venga sindicatura Tecate la encuesta la gana el profesor Gonzalo Higuera Bojorquez con 24% luego sigue Raúl Armando Martínez con 17% después Álvaro José Martínez y Barola con 9% y Alfonso Aramburo con 5% es el resultado que tenemos en la encuesta muchas felicidades gracias y pues a trabajar les pedimos que trabajen juntos aquí a diferencia de la presidencia si tenemos mayor 26 puntos cerrados Arturo González Cruz 21 Jaime Martínez Veloz 12 Mario Escobedo 9 José Ángel Peñaflor 11 Carlos Atilano y 7 Ismael Buchen ninguno no sabe 14% aquí está aquí está ficha aquí está el resultado entonces pues quiero que felicitemos a Arturo González Cruz por haber aplausos 26 puntos cerrados Arturo González Cruz 21 Jaime Martínez Veloz 12 Mario Escobedo 9 José Ángel Peñaflor 11 Carlos Atilano y 7 Ismael Buchen ninguno no sabe 14% aquí está la ficha aquí está el resultado entonces pues quiero que felicitemos a Arturo González Cruz por haber aplausos 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 aplausos